Ivo olvidando que estoy viajando una vez más Ya no me queda una esperanza que encontrar Ivo olvidando que ya no hay nadie alrededor Solo me queda una esperanza por los dos Para entender que no hay ayer Solo confío aquí en mi suerte Y digo porque no soy de aquí, no soy de allá No pertenezco a nadie Voy sin rumbo fijo ni lugar Yo no me siento a descansar Ivo olvidando que ya no hay nadie alrededor Solo me queda una esperanza por los dos Para entender que no hay ayer Solo confío aquí en mi suerte Y digo porque no soy de aquí, no soy de allá No pertenezco a nadie Voy sin rumbo fijo ni lugar Yo no me siento a descansar Para entender que no hay ayer Solo confío aquí en mi suerte Solo en mi suerte Porque no soy de aquí, no soy de allá No pertenezco a nadie No pertenezco a nadie Voy sin rumbo fijo ni lugar Yo no me siento a descansar Porque no soy de aquí, no soy de allá Porque no soy de aquí, no soy de allá No pertenezco a nadie Voy sin rumbo fijo ni lugar Yo no me siento a descansar Para entender Para entender Que no hay ayer Solo confío aquí en mi suerte Ya no voy a correr